¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean A un nuevo episodio de GTA V Con Xolo Gamer ¿Cómo estás Xolo? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué dices? ¿Qué dice tu vida? ¿Qué dice tu vida? A ver, cuéntame Me interesa tanto Yo Pero yo, si yo fui el que empezó la matanza ¿Qué pasó? Yo fui quien empezó la matanza Estamos empezando el capítulo Con violencia, porque, pues, bueno, ya saben Que es un GTA, ¿no? ¡Ay, hijo de su madre! ¡No manchen! ¿Qué pasó? Me agujeraron una nalga y Ya, me mandaron a dormir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No he matado a ni uno, creo Ni siquiera he podido entrar Ya, ese era el último Ni siquiera pude entrar Al lugar Bueno, ah, no, sí, maté a uno ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, señores Bienvenidos sean a un nuevo capítulo De GTA V El día de hoy Estamos Aquí en el mundo libre Porque hay un pequeño detalle Un pequeño detalle Con el que Sholo no cuenta No, no, no El buen Sholo no cuenta Con este magnífico Y maravilloso detalle Y es que yo tengo Más de 3 millones de dolarucos En mi banco Sí, sí, sí Más de 3 millones de dolarucos Que he conseguido Gracias a Dragon Life Gracias a Andrew Gracias a Ipao Gracias a A CrashTono Muchísimas gracias Gracias por ayudarme a conseguir Estos 3 melonzotes Melonzotes Así como los que trae Alex Jr. Chico Dice, vamos enjaulado ¿Quieren? Eh, no Hoy tengo algo importante Que hacer Importantísimo Que es Irme de shopping ¿Quieres irte de shopping ¿Quieres irte de shopping? ¿Te quieres ir de shopping? No voy a catar nada Pero yo sí, Sholo Así que yo me voy de shopping Pero si quieres Yo me voy contigo Pero si quieres ver Te invito Si quieres te invito A ver cómo me voy de shopping Invítame a que sea a KFC A Kentucky al menos Te voy a invitar a un Kentucky Al menos, Sholo Pero yo Me tengo que ir de shopping Nada más que hay un pequeño detalle ¿Sabes cuál es? Siempre son pequeños los detalles Y luego son No, no, no Este sí es pequeño Es pequeño el detalle ¿Sabes cuál es el detalle? Venga Dígamelo, wey Que, pues no estoy en mi casa Sholo Necesito ir a mi casa primero Así que alguien que me dé un Ray Por favor Por favor Un Ray, señor Deme un Ray Ándele No sea macana No sea macana Y deme un Ray Gracias Gracias Vámonos Vámonos Espera Espera que voy a tirar Y para ser suicidados A ver Delante de mí se ha pegado un tiro en la nuca Sí, así es el Ipao Así es el Ipao Luego de repente se le mete la loquera Y dice Pos, me mato Y se mata Así Ya lo conozco Ya lo conozco el Ipao Bueno, primero es lo primero Sholo Tengo que irme a casa Porque La intención de irnos de shopping Yo creo que entre las cosas que hay que comprar Está Comprarme un mejor coche Que ya me hace falta Digo, no es justo Que yo no tenga un buen coche Me lo merezco ¿No crees tú, Sholo? ¿No lo crees tú, Sholo? Bueno ¿No crees tú que lo merezco? No, no te lo mereces Pues yo digo que sí, Sholo Y a nadie le importa lo que tú creas Entonces, ¿para qué preguntas, güey? Nomás Para que no estés calladito En el video Y no sientas feo Así como Ay, nadie me toma el cuento No, sí, sí, sí Sí, Sholo O sea, pido tu opinión Pero en realidad tu opinión no importa ¿Sabes? Vámonos a la casa Porque como necesito un coche Y el garaje está lleno en sí Entonces Primero necesito hacer espacio en mi garaje Para poder meter el coche nuevo Ese es el primer paso El segundo paso es ver Si me sobra dinero para comprarme La moto voladora No, es que Tengo tres millones La moto voladora por sí misma Cuesta la fabulosa y grandiosa cantidad de ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta la moto voladora? Tres millones y pico, ¿no? No, pues casi lo que yo tengo Sí Yo no lo sé Cuesta como tres Cuesta como tres millones y medio Entonces es justo lo que yo tengo Así que Vamos a ver si me alcanza para todo Como que no, ¿verdad? Vamos a ver si me alcanza para todo Si me alcanza para la moto voladora Ok, me la compro No, no, no Ya sí, ya sí, ya sí Nos vemos en la casa Yo me voy a bajar aquí en mi departamento Primera parte de la misión completada Que era llegar aquí Ahora lo sigue No, 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 no Que acabas de hacer, pequeño Epsilon Salte de ahí Salte de ahí, Epsilon No te metas Tienes que entrar al garaje Tengo que sacar un coche Y venderlo, ¿no? ¿Cuál es el coche que voy a vender? Y ahí la pregunta del millón de dólares Tengo este que es un duque de Hazard El LG Tengo El LG No, el LG Es el Fue mi primer coche Epsilon, no, no, no El LG Yo no Voy a vender este Que es uno de los blindados Y lo tengo repetido O sea, es igual que mi duque que traigo Pero este es repetido Entonces Voy a llevarlo A vender No sé si me den dinero, ¿eh? No creo que me den dinero Porque me lo regalaron ¿Tú crees que me den dinero Si me lo regalaron? Y todo para que a la mera hora Cuando lo venda Ni siquiera me den nada Porque me lo regalaron al final A ver, vamos Ojalá A ver Y me den algo Ojalá Ojalá pase algo Que te borre de pronto Una luz llegadora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos que Me lleve a la muerte Vender, mira Aquí dice vender Cero pesos Oye Oye Mala onda Voy por el otro coche Listo, Sholo Ya hice un hueco en mi garage Por lo menos para un coche, ¿no? Que es lo que Ajá Lo que por lo pronto necesito Ahora lo que necesito Es entrar a la tienda Y ver qué coches tenemos Mira, por ejemplo Está en Warstock Es donde podemos ver Cuánto cuesta la moto Oh Hay aviones en oferta, Sholo Hay un avión rebajado Hay un avión rebajado A 3 millones 591 mil dólares Válgame No tengo tanto Válgame La moto voladora No está en oferta Está en 3 millones 500 mil No, me gastaría todo el dinero Con eso Me gastaría todo el dinero Si me compro esa moto Lo que sí Para lo que sí me alcanza Es para el blindado El camión que tiene torreta arriba Mira, camión con torreta Ajá Cuesta un millón 700 mil No, hombre Esto sí me alcanza Pero Sal a la calle Y cómprate ese coche que hay ahí Míralo El que hay en la calle Eso sí es un coche No lo veo, Sholo No lo veo No lo veo Es un tanque A ver qué tenemos por aquí Coches gratis Está el Karim Kuruma Pero pues la neta Karim Kuruma Como que no, Sholo ¿Estarás de acuerdo conmigo En que el Karim Kuruma Como que no? A ver, Legendary Sí Los Legendary Son los chidos De hecho Oh No me vas a creer, Sholo ¿Qué? Están en oferta Rebajado de 2 millones 250 mil A solamente 1 millón 600 No, no manches No, no manches Sholo Sí me lo ando comprando A ver, nada más hay que ver Cuál es más chido Está este Y está este Son muy parecidos Muy parecidos Pero siento como que me gusta un poquito más Este Me lo voy a comprar en naranja Ya dije Y comprar No, no manches Es que está en oferta Sholo 1 millón 687 mil 500 dólares Menos Vendido Gracias por comprar en Legendary Motorsport Esperamos Que quede satisfecho con tu adquisición Estamos preparando El transporte de tu vehículo Se va a entregar En cuanto nos hagamos Una caca Ok Está bien, señores Una caca Un Dijeron que se iban a echar una caca Y que luego me traían mi coche Está bien Vamos a salir Del garaje ¿Cuánto se tarda en llegar el coche regularmente? ¿Sabes? ¿Sabes tú acaso Solo cuánto se tarda en llegar el coche? Supongo que unos 5 minutos O nada más basta con salirme Basta con salirme ¿Cuál coche? A ver, ¿cuál coche dices? ¿Este que está volteado? Nah, es una porquería No, ese que ya Se lo han llevado y todo Se lo han llevado hasta la grúa Tamales de pollo No, pues entonces no Pues entonces no, Sholo Para desafiar a un jugador Que no sé qué carambas Ok Ahora, voy a volver a entrar a Chopping Porque se me acaba de ocurrir Que me falta el búnker ¿Te acuerdas que hemos estado queriendo comprar el búnker Desde hace mucho? Ajá, sí Lo recuerdas, ¿no? Lo recuerdas Búnkers Dicen que los búnkers Hangares Mira, también hay hangares Pero dicen que los búnkers son para el negocio de armas ¿No? Entonces, no sé si los búnkers te darán dinero O qué onda Pero Quiero un búnker barato Baratote Este 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 Creo que me voy a comprar este Creo que el más barato es el que está hasta la fregada, Sholo El búnker más lejano Que puedas imaginarte El de hasta arriba Pues seguro El de hasta arriba Un millón Ciento sesenta y cinco mil Comprar Estilo de búnker Órale Órale ¿Lo puedes hacer a tu estilo? Pues sí Tiene un resto de cosas Órale Me gusta Lo compro Comprar Y Este Comprar Bien Un millón Chale, ya me quedé pobre otra vez Sholo Soy pobre nuevamente Me quedé dado Pobrecito Mis tres millones La página número uno De propiedad De propiedades embargadas Ok, bueno Leyendares Se confirmó el envío de tu coche Gracias Ahora ya tengo un búnker, Sholo Ahora ya tengo un búnker Se me hace que si hacemos misiones De 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 negocio de armas y eso Uy Mamacita santa Uy Y Pau dice que me va a dar dinero Uy Mamacita santa 800 mil me ha dicho Uy 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 Por cierto A mi Pau me dijo que me iba a dar 7 millones No se como le iba a hacer De hecho le pregunté Que como se le hace para dar dinero Mira Sholo Mira Sholo ¿Qué? Sholo Mira mi coche Mira mi coche Oh que guay Está chulada A poco no Suerte Te invito a Sholo Vamos a hacerle unas modificaciones Y luego nos vamos Vámonos Vámonos Y luego nos vamos a visitar mi búnker ¿Qué te parece? La neta que Y Pau Claro que sí La neta que Y Pau es la onda Dragon Life Y Pau Crash Tono Y Andrew Se lucieron Se lucieron Son la onda Me ayudaron a conseguir esto Y hay otros suscriptores Que me han dicho también que Que me echan la mano A conseguir dinero Que tienen el último golpe Que es el más pesado Y pues Ahí es donde se consigue Una buena cantidad De marmaja Aunque Según yo Nosotros Nosotros nos confiamos mucho De lo de golpe Sholo Pero según yo Lo de Las otras actualizaciones También tienen misiones propias Ajá Sí, claro La de La de tráfico de armas Por ejemplo Ajá También hay misiones De tráfico de armas Pero para poder hacer Esas misiones Necesitas un búnker Primero, ¿no? Entonces Ya teniendo yo mi búnker Ya podemos hacer Las misiones de tráfico De armas Que quiero pensar Dan incluso más dinero Que el que dan Los golpes Y Pau Dime por favor En algún comentario O ahí en Twitter Me dice Si esto es verdad Y si es verdad Pues ya la hicimos Vale, pues ya está Epsi Pues ya está ¿Has terminado tu coche? ¿Estás listo Sholo? Sí ¿Estás listo Sholo? Sí Estoy aquí afuerita Estoy aquí afuerita Tienes que verlo Sholo Tienes que verlo Sholo De verdad Esto es una Esto es una chulada Te he visto Acabas de atropellar Acabas de atropellar El cadáver de un policía Viene aquí Porque ya nos vamos De aquí al búnker ¿Eh? De aquí ¿Quieres ir conmigo O no quieres ir conmigo? Obvio ¿Quieres ir conmigo O no quieres ir conmigo Sholo? Obvio ¿Qué te ha costado este coche? Sube, sube, sube ¿Eh? ¿Qué te ha costado este coche? ¿Cuánto costó? ¿Sí? Eh, te digo que está Dice Alex Junior Chino Qué chulo Si la neta Sí me gusta Alex Gracias Gracias por darle like A mi coche Coche nuevo Búnker nuevo Ahora nos vamos al búnker Sholo Nada más déjame marcar En el mapa Cómo llegar Está hasta la fregada ¿Eh? Está hasta la fregada Pero sí llegamos En este coche Llegamos rápido Rápido Si volara Es lo único Que le falta a este coche Sholo Volar Es lo único Que le falta A este carrito Volar Y ya No tiene alas Oye pues Pronto sacarán un coche volador Ya verás Sí Sí, pues ya sacaron la moto voladora Si ya sacaron la moto voladora ¿Tú crees que no van a sacar el coche que vuela? Es lo único Que le falta A esta gente A esta gente De Rockstar ¿Qué te parece el coche Sholo? Increíble Está bonito Está bonito La verdad Está bonito Y corre Y corre De forma Tremenda Sholo Tremenda ¿Pero qué te ha costado? ¿No lo sabes? Bueno Sholo El costo total de este coche Ya con reparaciones y todo Sin eso Sin mejoras Ah ok Sin mejoras Costó un millón Eh ¿Qué? Un millón seiscientos y tantos mil Creo Sin mejoras Pero su precio original es de dos millones Dos millones doscientos cincuenta mil Creo Pero está rebajado Si lo has de comprar Tienes que hacerlo antes de que termine la oferta ¿Cuánto va a durar la oferta? Yo creo que esta semana nada más Creo que Rockstar pone ofertas semanales Entonces Acabándose la semana Creo que se acaba la oferta Creo Estoy seguro Pero no tengo tanto Estoy pobre No puedo No puedo Se actualizó una serie de búnker ¿Crees que si llego al búnker Me den mis misiones? Pues yo creo que sí Pues estamos a punto de averiguarlo Sholo ¿Estás listo para ver el búnker? Voy a usar Mi teletransportación Bueno Sholo Ya vamos llegando Vamos llegando al lugar Al sitio predilecto Indicado Por el mapa Que se supone que es aquí Pero no veo ni maíz Me estafaron Sholo No hay ningún búnker No si ahí está Míralo ¿Ves ese montón de piedra que está ahí? Ese montón de concreto hidráulico Que está aquí Oh 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 Está a punto de darme What is this man? What is this? Siento algo Siento algo que está a punto de darme Está a punto de darme algo Sholo Bueno 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 Sholo Este Es el búnker Y aquí aparece mi coche estacionado Bájate Sholo Te invito Te invito Sholo Ven A ver Según yo A ver Que no se supone Que tiene un carrito de golf Por aquí tirado En algún sitio Debería estar Según me dijeron Hay una galería de tiro La galería Oh Este tipo vende armas No 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 A ver Este tipo que hace Es el taller de armas Taller de vehículos Del búnker No disponible Bla 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 Que onda este señor Creo que él es el que fabrica las armas ¿No? Ve que abajo dice Bueno No sé si tú lo veas Pero a mí me aparece Valor Cero dólares Existencias Cero investigación Cero suministro Cero Eso quiere decir que Todavía soy pobre ¿No? Hasta que no mejore esto No dejaré de ser pobre ¿Y ahora qué? ¿Aquí? ¿Qué onda? A ver Este es otro lugar Vendo Mira Aquí está donde tú grabas los gameplays Mira ¿Dónde? Tu setup gamer ¿Dónde? Ándale Es que ya me lo traje para acá Porque pues aquí es donde Donde voy a vivir a partir de ahora Entonces mi setup Gamer Este es el de show Oye ¿Quieres un cafecito? ¿Quieres un cafecito? ¿Un refresco? Sí me invitas Sí Un cafecito Un refresco Lo que gustes Sírvete Pero cuesta un dólar ¿Qué pasó? ¿Recuerdas cuando vivía en tu casa? Sí No me digas que otra vez te vas a venir a mudar conmigo Voy a vivir en tu búnker Voy a vivir en tu búnker ¿Ya no te alcanza para la renta o qué pasó? Sí pero Maze Bank compra la expansión La galería de tiro Para acceder a esta zona Ah O sea que no tengo la galería de tiro Me dijeron que tenía galería de tiro Y resulta que la tengo que comprar ahora Qué mala onda ¿no? Primero me dicen Tienes galería de tiro A lo mejor sí la tengo Pero no la hemos encontrado Este búnker es como una especie de laberinto todo loco ¿Dónde estará todo? Todo grande Es que ve que el mapa se ve grandísimo Es que ve que el mapa se ve grandísimo ¿Aquí qué se guardará? ¿Coches? Si puedo guardar coches aquí estaría chido ¿no? Sí yo creo que será para eso ¿eh? Por aquí no está la galería de tiro Creo que es algo que se tiene que Comprar aparte ¿O vamos para acá? ¿Para qué lo pone? Aquí es donde está el coche Aquí es donde está el coche Si me voy caminando para acá Está el taller Porque aparece un martillito Y un destornillador Significa que este es el taller de armas Pero No taller de vehículos De operaciones móviles Ah ok Aquí guardo el trailer de operaciones móviles Y se encargan de eso ¿No? Quiero pensar Eso parece Por lo menos es lo que yo quiero pensar Creo que sí Pues está muy chido el bunker Está muy chido el bunker Pero por lo pronto está Demasiado Demasiado vacío No sé qué pienses tú Pero considero que le faltan muchas cosas Faltan más xoros Por dentro No, 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 no Perdóname xoros Pero créeme que con uno tengo Con uno me basta y me sobra ¿Puedo invitar a la gente a mi bunker? ¿Por qué? Invitar a un bunker Sí, mira Invitar, invitar, invitar Invitar a mi bunker ¿Qué te parece el recorrido por el bunker xoros? ¿Qué te parece? Muy bonito, muy vacío Faltan xoros Mira De este lado está el setup Para grabar gameplays Si tú quieres vivir aquí Y este es el tuyo Y este es el mío Te presto esta Si quieres vivir aquí Te presto esta computadora Digo, ya no la uso Si quieres No, pues es la mía Ya me la he traído Tipo monitor de cinescopio Pentium 4 Y la fregada, ¿no? Obvio Computadora bien chavota, ¿eh? Esa se la dejo a xoros Yo no soy un humilde A xoros le dejamos Yo soy un humilde trabajador ¿Qué le vamos a hacer, no? Tengo televisión Tengo televisión Mira, aquí está ¿Para qué sirve? No sé Pero es de cinescopio igual Es de cinescopio igual Aquí me dice Que hay una computadora Que está por acá Y luego llegas aquí Es una laptop Dice Únete a una sesión pública Para usar esta computadora Oh, no chepuele ¿Quieres sacar dinero del búnker? Sí, Pau Sí quiero La verdad te mentiría Si te digo que no Así que Pues sí quiero Pero no sé cómo Así que Supongo que ya me lo estarás explicando En algún directo En el directo de Twitch Supongo que me podrás explicar Cómo es Que saco dinero De mi búnker Bueno, señores Misión cumplida Yo quería un búnker Yo quería un búnker Ya lo tengo Quería un coche Ya lo tengo Quería una moto voladora No la tengo Pero Confío en el que algún día Podré tenerla Así que hasta aquí Vamos a dejar El video De el día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Todos se quedaron Adentro del búnker Y yo ya me salí ¿Qué no sabemos salir? Amo este coche No sabemos salir Amo Vi cómo prende por delante Parece una Parece de Halloween Parece que tiene boca Con colmillos Tipo Halloween Qué buena onda Y por atrás También se le ven Lucecitas Está muy bueno Está bueno este coche Por donde lo veas Por donde lo veas Solo Menú Interacción Secure Reserve Y te ¿Y te qué? ¿Y te qué? Dice ¿Y te qué? Que me quieres Que me quieres Espérame Y te registras Y te podrás sentar Ok Ok Bueno eso lo intentaremos Lo intentaremos después Secure Reserve No hay invitaciones VIP Ah pues qué mala onda Qué mala onda señores Que una carrerita Una carrerita Vamos Alguien llegó por atrás Y le di un puchoncito Al Dragon Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Chao No se olviden Que mis redes sociales Oficiales están abajo En la descripción Junto con mi canal De Twitch Si me siguen en Twitch Y están al pendiente Todos los días Hacemos directos A través de Twitch Todos los días Excepto cuando estoy enfermo O algo así Es cuando no hago directo Pero Todos los días Todos los días de la semana Hacemos directo en Twitch De muchos juegos También de GTA V También jugando Con suscriptores Haciendo golpes Y sospecho que próximamente Haciendo misiones De Tráfico de armas Así que No se lo pierdan No se lo pierdan No Y no Y Xolo no De Xolo olvídense Él no hace nada